¡Ok, banda de Guadalajara! ¿Cómo están? Nosotros somos desde Catepec, México, los escafónicos, reggae, rock, steady, para toda la banda, root boy, para toda la banda, pelona, esperemos que bailen, este ska tradicional y quiero que se oiga grito, el grito fuerte de toda la banda de Guadalajara, allá atrás están, los están escuchando, allá atrás están los toasters, que se oiga cómo ruge Guadalajara! ¡Pasen la chingón y a bailar todos! ¡Chido con escafónicos! ¡Chilo! 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 ¡Chilo La caricia del humo, el cigarrillo, el descubierto, mujer vampiro Que alteras mis venas con loco frenes y mujer vampiro, mujer vampiro Mujer vampiro, mujer vampiro Piel morena, labios de miel, te pido tu corazón de papel Piel morena, labios de miel, enloqueces todo mi ser Ya no te tengo, miro princesa, aquí está mi pecho, al rojo vivo Si más abierto debe estar, más lo hago para ti Termina tu sed, en este corazón enamorado Déjame sin una gota de sangre, muérdeme, devórame Mujer vampiro, mujer vampiro Mujer vampiro, mujer vampiro Él es Adrián en la guitarra Piel morena, labios de miel, te pido tu corazón de papel Piel morena, labios de miel, enloqueces todo mi ser Piel morena, labios de miel, te pido tu corazón de papel Piel morena, labios de miel, para ti mi canción mujer Piel morena, labios de miel, te pido tu corazón de miel, te pido tu corazón de miel, te pido tu corazón de mí, enamorado ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video